Bueno, en estos días que estamos viviendo nos viene muy bien que nos despejemos un poquito y la mejor forma de hacerlo es con la música, con la cultura, con las artes, con lo creativo, que siempre alimenta un poco el alma. Pero claro, ha habido novedades en cuanto a los horarios. El adelanto del toque de queda a las 10 de la noche va a obligar a cambiar una de las actividades que estaban, algunas de las actividades incluidas en el otoño cultural, que era un mes prácticamente de eventos que el área de cultura había programado y algunas se han celebrado, pero las que están por venir van a tener que sufrir una modificación. Delgado de Cultura, Tano Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Son tiempos de adaptarse a todo, ¿no? Sí, son tiempos de adaptarse, de incertidumbre y de cambio. Esperemos que sea momentánea la situación, como todo el mundo espera, pero no nos queda otro que ir improvisando un poco sobre la marcha. Nos concentramos en este mes de noviembre. Teníamos cuatro actividades pendientes. Una que es ya mañana jueves. Y tres que son, eran los sábados, por la noche, para entendernos. Sí. Teníamos este jueves, como bien comentas, del Centro Andaluz de las Letras. Teníamos la charla del autor que nos manda el centro, que era Fernando Lobo. Lo teníamos previsto para las siete de la tarde, pero aparte del toque de queda a las diez, tenemos algo que nos afecta más todavía, que es que a partir de las seis de la tarde, las dieciocho horas, pues no se puede hacer ninguna actividad que no sea de las esenciales, ¿no? De las que se han marcado por la Junta de Andalucía como esenciales. En este caso, la actividad de la biblioteca incluso se ha suspendido por la tarde, porque no veíamos que fuese compatible y hemos puesto horario intensivo por la mañana. Y hemos adelantado este encuentro con este autor, con Fernando Lobo, a las cinco de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal. Eso no va a ser muy problemático, parece, en principio, ¿no? No, no va a ser muy problemático porque sigue manteniendose el mismo día, se adelanta un poco para que de tiempo, en una hora tenemos más que tiempo suficiente para poder conocer a este autor y conocer lo que él nos quiera mostrar de su obra. Escritor, cantautor gaditano, todo hay que decirlo, y un tipo interesante. Sí, es un tipo muy peculiar, muy interesante, y como ya avanzamos aquí, pues con grandes colaboraciones, tanto lo musical como, vamos, y muy polifacético. Y luego teníamos tres sábados, empezando por este, que se van a tener que pasar el domingo por la mañana, parece, ¿no? Exactamente. Teníamos previsto las actividades, desarrollarlas a partir de las ocho de la tarde. Ya teníamos previsto el toque de queda inicial, que veíamos que podía haber afectado a estas actuaciones, pero con el nuevo decreto que nos obliga a que sea antes de las dieciocho horas, pues hemos decidido aplazarlo y en vez de las tardes, noches, pues pasarlo al día siguiente, el domingo, como ya te he comentado, tener un bermu cultural o un branch cultural. O un mosto cultural. O un mosto cultural. El mosto pega para luego. Venga, para precisamente asistir a estos eventos y después podernos dar un paseíto, que el tiempo está acompañando, y tomarnos un mostito y una galerita que ya están entrando. Dicen que las crisis son oportunidades, Tano, y a lo mejor esto es una forma de descubrir la mañana del domingo para otras cosas, ¿no? Que en las grandes ciudades hemos comentado que se da mucho. Sí, hombre, es una oportunidad de intentar hacer eventos culturales cuando realmente no es una franja horaria ni un día que hayamos... No estamos muy acostumbrados. Exactamente, no estamos acostumbrados y habrá que ver. De todas maneras, estamos encerrados en el pueblo. Así que nos podemos obligar un poco a darle cobertura con gente autóctona a los eventos culturales que también desde la propia delegación estamos más que nada acostumbrados a incluso satisfacer la demanda teniendo en cuenta la previsión que pueda venir de gente de fuera. Esta vez traemos unas actividades muy variadas con gente muy relacionada con chipiona y vamos, oriundos a algunos y sobre todo eso, consumamos un poquito de cultura en estos tiempos... Bueno, en carnaval, en navidad estamos acostumbrados a hacer cosas a mediodía, o sea que no es descartable que esto también acabe gustándole a la gente. Ojalá. Vamos ya punto por punto. Este domingo tenemos ya a las 12 de la mañana, nos estrenamos con Jazz y Gossanova. Sí, tenemos a Anabella Suarcuarte. En una formación de absoluta garantía. Sí, sí, sí. Vamos, además ella ya ha participado anteriormente aquí en algún recital y tiene una calidad envidiable y esperemos que guste y sobre todo que la gente asista, que venga a las 12 del mediodía y al Palacio de Feria y Exposiciones, allí en el Niño de Oro. Espacio suficiente, garantías absolutas. Espacio suficiente y garantías absolutas, por supuesto, con lo que tenemos no podemos jugar el tipo, por supuesto, y todas estas garantías pasan por hacer en principio una reserva, es decir, que la gente que tenga interés de poder asistir a cualquiera de estas actividades tiene que ponerse en contacto con la Delegación de Cultura, bien al teléfono que dimos la semana anterior o bien a través del correo de cultura, arroba, a itochipiona.es y ahí pueden reservar dejando su nombre, su teléfono, para que tengamos un aforo cubierto desde primera hora y con total garantía. Aunque hay bastante espacio, digamos que esto es un poco por razones organizativas y va a estar un poco más tranquilos, pero que no habría ningún problema si ustedes a última hora no podían ir y al final, si pueden, no dejen pasar la oportunidad y acérquense y se soluciona en el momento, porque eso se hace la inscripción directamente. Si no se completa foro, allí mismo tenemos las autorizaciones, los pases para poder asistir a los eventos, con lo cual no habría ningún tipo de problema de que la gente pudiera ir el mismo día que se le antoja. Mira qué buen día hace, vamos a ver esto que está aquí. O me enteré ayer, hay que ver qué coraje que no he reservado. Se pueden pasar y si hay sitios disponibles, como comentamos también cuando hicimos la presentación, distancia total de seguridad, el tema de aforo que ya nos habían pegado un pellizquito bueno para la reducción de aforo. Nosotros hemos sido incluso más restrictivos todavía, estamos obligados al 50%, pues nosotros estamos por abajo de ese 50%, con lo cual espacios con garantía total y ventilación abriendo todo aquello para que la gente que puede que quiera pues pueda hacerlo con la total garantía de seguridad que es lo que prima. Para el siguiente domingo hay mucha expectación. Viene Samuel Serrano con su propuesta, el espectáculo Un viaje a la tradición, que bueno, ya está muy afianzado, lleva tiempo Samuel con ese espectáculo y la verdad que la gente de Chipiona está deseosa de encontrarse con él. Claro. Y él está loco también por cantar aquí. Domingo 22 de noviembre a las 12 de mediodía y por la reserva que estamos teniendo ya hay que correr porque hay muchas ganas de ver a Samuel aquí en su tierra, la verdad. Pues nada. Y después ya para el último, fijaos que vamos con Jazz Bossa Nova, ojo con la Bossa Nova, que es una música absolutamente sugerente, muy relacionada con Brasil, que os va a gustar mucho. Después tenemos flamenco con Samuel, que ya sabéis que siempre incluso habrá alguna sorpresa. Samuel siempre, bueno, es un espectáculo verlo en cualquier momento. Tiene un dominio del cante excepcional. La verdad que se está afianzando, da gusto escucharlo. Y terminamos con teatro. Sí. Con también una compañía muy vinculada a Chipiona porque lleva viniendo aquí desde que nosotros éramos pequeños. Así que imagínate. Era pequeño, tú eras pequeño yo. Claro. Tú no habrías nacido siquiera. Seguro. No, viene con la compañía Benamente, con la obra Ay Carmela. y la verdad que es una compañía sobradamente contrastada, sabe hacer muy bien las cosas. Miguel Guerrero y su trupe. Exactamente. Generaciones, generaciones y generaciones y generaciones de gente del teatro. Sí. Si tiras hacia atrás. Sí, sí, sí. Llegaríamos hasta la Edad Media. Es para hacer directamente un libro sobre esta compañía. La verdad que es súper curioso la tradición que tiene y el arraigo con esta tierra porque también viene, como tú has comentado, desde hace muchísimos años. Bueno, pues no se lo pierdan. Y la verdad que la propuesta es súper interesante y es cierto que en este tiempo que estamos nosotros mismos tenemos que preocuparnos por nuestro bienestar también emotivo y psicológico, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho. Sí, esto nos repara un poco de tanta incertidumbre y tanto desasosiego que nos crea esta situación y sobre todo también por intentar echarle una mano a un sector que ha sido maltratado durante toda esta pandemia como ha sido el sector relacionado con las artes escénicas y la cultura. Han sufrido mucho. Han sufrido mucho. Y siguen. Y siguen sufriendo. Y desde esta delegación y desde la Diputación Provincial de Cádiz hemos apostado, sabemos que es complicada la situación pero no podíamos dejar que los artistas pues siguieran pagando el pato como muchos otros autónomos y como otros muchos sectores pero en este caso desde la Delegación de Cultura pues lo que nos compete es darle cabida a este sector de dejarlo un poco más colgando en el aire. Hemos decidido todas las medidas restrictivas que podamos implementar a no ser que ya nos digan directamente otra cosa. Podemos hacerlo con total garantía y para apoyar un sector que como digo lo ha pasado y lo sigue pasando crudo. Inscríbanse. Es conveniente. También por razones organizativas. Y no se van a repetir seguro. Se lo digo con total tranquilidad. A estas actuaciones. Segurísimo. Seguro. Allí nos vemos. Muchas gracias Cristóbal. A la radio también. Gracias. 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 Gracias.